Por eso también es importante en estos momentos resaltar el sentido ético de todas y todos a los que hoy hemos rendido un sencillo, pero emotivo y muy genuino homenaje. Y me tengo que referir necesariamente durante unos minutos a la ética de la diplomacia y de las y los diplomáticos, a la ética como marco filosófico de nuestra conducta individual y colectiva, a la ética como un imperativo de la autoridad y de la verdadera competencia en el quehacer diplomático, a la ética como compromiso ineludible del servicio público, a la ética como mecanismo de evaluación para la promoción y para la permanencia en el servicio diplomático, la ética rigurosa como contrapeso de la diplomacia que se agota en el elogio inmerecido y en la recepción frívola.